Les presentamos el Top 5 Récord, con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, el surcoreano Kim Woo-jin estableció un nuevo récord mundial de 72 flechas de tiro con arco durante la ronda clasificatoria en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en el San Bodrum, a registrar 700 puntos. En el número 4, los arqueros mexicanos tuvieron su primer día de clasificación en Río 2016. Ernesto Bortman se clasificó en el sitio 28, Aida Román en el 38, Gabriela Bayardo en el 12 y Alejandra Valencia en octavo. En el número 3, Francisco Palencia ha tenido el mejor arranque de un entrenador debutante en los últimos 5 años. Los Pumas con el gatillero al frente han sumado más puntos que cualquier otro timonel en un arranque de torneo. El promedio de puntos sumados de los técnicos debutantes en sus primeros 3 partidos dirigidos es de 2.7 unidades, por lo que el gatillero supera por mucho esta cifra al conseguir 7 puntos, producto de 2 triunfos y un empate. En el número 2, la jornada 4 llegará con un sabor agridulce para Tomás Boy, entrenador del Cruz Azul, quien por fin tendrá plantel completo, luego de que Joao Rojas cumplió sus 3 partidos de suspensión, pero por otro lado, se verá obligado a dejar fuera de la convocatoria a dos jugadores por la regla 10-8. En el número 1, Víctor Manuel Bucetich está listo para obtener la victoria contra las Chivas en la jornada 4 de la apertura 2016. Sin embargo, el timonel del Querétaro recordó a Récord que no ha dirigido al rebaño porque Jorge Vergara fue uno de los que tuvieron mayor énfasis en su salida de la selección en solo dos juegos. Esto fue el Top 5 Récord.